Si observamos cómo han cambiado nuestras capacidades cognitivas en los últimos 20-30 años, nos permite reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías, la capacidad que tenemos para interaccionar unos y otros y, como no, nuestras funciones cognitivas. Te voy a dar varios ejemplos. Antes nos acordábamos del teléfono de la abuela, de los tíos, de los primos, de nuestros mejores amigos, incluso de la matrícula del coche, de muchísimos familiares. ¿Pero qué es lo que ocurre ahora? La verdad es que nunca me había preguntado eso. ¿Somos más inteligentes ahora o todo lo contrario? Nuestras capacidades cognitivas han mejorado o han disminuido. ¿Cuáles pueden ser las causas de todo ello? Dos libros son fundamentales para poder justificar esta temática. El primero de ellos es el de Karl Honoré, Bajo Presión, un libro interesantísimo y que recomendamos, pero hay otro libro que te permite reflexionar muchísimo más y de inmensa actualidad. De hecho, es número uno en Francia y es la fábrica de cretinos digitales de Michel de Nusjet. Aquí podrás leer estudios científicos muy muy interesantes donde nos permite reflexionar sobre el uso adecuado o inadecuado de las nuevas tecnologías. Desde antaño existía un interés gigantesco por nuestras actitudes intelectuales. De hecho, en el siglo XIX fue famosísima la frenología encabezada por Fran Joseph Gall. Joseph Gall examinaba las hendiduras o protuberancias que podía tener el cráneo con sus dedos, con cintas métricas o incluso con un aparato que era el craneómetro para poder dilucidar si la persona podía tener actitudes intelectuales o incluso dilucidar algo sobre su comportamiento. En definitiva, lo que decía Fran Joseph Gall es que a cada área del cerebro le correspondía una función como puede ser la intuición, la moralidad, etcétera. Que claramente todo cayó a posteriori como pseudociencia, dado que no tenía ninguna base científica. Seño protuberante y cráneo abultado de criminal profesional. Señor, la frenología fue tildada de patraña hace 100 años. Pero a continuación vamos a ir al punto central que a nosotros nos interesa y es el denominado efecto Flynn. Este investigador comenzó a estudiar el cociente intelectual desde 1909 hasta la actualidad. Y observó un dato bastante curioso y era un aumento de dos a tres puntos por década. La reflexión es muy clara. ¿Somos más inteligentes que nuestros antepasados, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos? Uy, caramba, no me digas. Es cierto que el acceso a la educación ha variado muchísimo, de forma positiva. Lo mismo ocurre con nuestras condiciones socioemocionales y, como no, con nuestra higiene. Pero no debemos de olvidar de que estas pruebas son pruebas realmente académicas. Yo he estado muchísimas veces en África y me he encontrado con muchísimas tribus en el que la capacidad de orientación, de saber leer a la naturaleza, incluso a los animales, es impresionante. Y dichas personas son ágrafas, es decir, no saben leer, no saben escribir. Pero ¿se podría decir que su cociente intelectual es menor? El efecto Flynn lo que viene a demostrar es que hay un aumento por décadas hasta el año 2004, en el que entra en juego otro investigador. John Martin Sandet se da cuenta de que ese crecimiento empieza a estancarse y lo ve en los estudios realizados en Inglaterra, Dinamarca, Australia, Islandia e incluso en Noruega. Y aquí es donde entra Michel Desmourgette con su famoso libro, donde se pregunta ¿será que son las nuevas tecnologías las culpables de este estancamiento? ¿Por qué los grandes gurús de Silicon Valley le prohíben a sus hijos el uso de las pantallas? Incluso de las nanis que los cuidan no pueden tampoco mostrarlas. ¿Ha disminuido nuestra capacidad tensional? Podríamos debatir muchísimo sobre estos conceptos siguiendo los autores antes citados, pero claro, el debate está servido. Aún así, tenemos que reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías. Incluso del móvil, en el que sabemos que lo consultamos como mínimo casi 150 veces al día. Tiene tela y submarinera. Incluso ya no podemos salir de casa sin este aparato porque realmente tenemos la sensación de que nos falta algo muy importante. En contraposición a todos estos datos que les hemos dado sobre el efecto Flynn, el cociente intelectual, la publicación de Michel Desmourgette, etcétera, tenemos que decir que sí hay aspectos positivos a destacar y es la importancia del movimiento, de la coordinación motora, del ejercicio físico para que nuestras funciones cognitivas vayan en aumento y sobre todo puedan estar estables. Las publicaciones de Jean-Pierre, Niemann y Anderson sí demuestran que posiblemente hay grandes mejoras a través de la coordinación motora y de las funciones ejecutivas con niños en las escuelas en diferentes edades. Es por ello que en la actualidad, con la invasión que tenemos de las nuevas tecnologías, el movimiento nunca debe dejarse de lado. Es muy beneficioso para nuestra salud mental y, cómo no, para las funciones cognitivas y funciones ejecutivas. Por tanto, el movimiento y la neuromotricidad debe de tener muchísima mayor presencia en las escuelas y, cómo no, en el ámbito familiar, en las casas. Porque educar es lo que hacemos con nuestros hijos cuando no estamos intentando enseñarles nada.